Buenas tardes a todos, es un gran gusto para la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de Salud, celebrar hoy el Día Internacional de la Enfermería. Una celebración que nos permite hablar sobre el tema de la educación en la enfermería. Tenemos aquí a un lado el director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, James Fitzgerald, quien nos dirigirá a palabras introductorias a los participantes. Muchas gracias, Silvia. Y, bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar con ustedes aquí más una vez. Sé que el año pasa rápido. Me recuerdo el año pasado que ya tuvimos una celebración muy activa, muy importante. Y, bueno, como dije, el año pasa rápido y más trabajo que hemos hecho y que ustedes hicieron con un producto muy importante que van a presentar hoy en esta celebración. También quiero saludar a todos los países que están conectados. Entendemos que tenemos muchas personas conectadas vía Webex en inglés, portugués y español. Por lo cual también quería darles una muy bienvenida a la sesión de hoy. Para nosotros, el tema que justamente se eligieron para este día internacional es muy oportuno. Es realmente muy oportuno. Como ustedes saben, en 2014, la organización empezó con un gran debate sobre el concepto de cobertura universal de salud y su relevancia, su pertenencia para la región de las Américas. Todos los países llegaron a nuestro cuerpo directivo, los mecanismos de cuerpo directivo y pidieron justamente a la organización qué significa el concepto de cobertura universal de salud en la región de las Américas. Esto tenía muchas discusiones en OMS y en otros estados donde apoyaron el concepto de cobertura universal de salud. Y considerando el contexto en la región de las Américas, los países, los propios gobiernos, los ministerios de salud, pidieron a la OPS iniciar un debate sobre el tema. ¿Qué significa esto para los países de las Américas? Entonces, en función de todo, se inicia un proceso, un proceso complejo, difícil a veces, porque estamos en una región con tanta diversidad. ¿No? Países con mucho más recursos que otros, que algunos otros, equidades persistentes, contextos diferentes, poblaciones distintos, culturas, particulares distintas. Y tenemos la salud que realmente están construidos de forma muy diferente entre países, basada en la historia de los propios países, en la cultura y los propios valores y principios que los países han adoptado. Entonces, en este debate, los padres solamente tomaron esta discusión como una discusión profunda, porque durante muchos años no he tenido una discusión de este nivel de profundidad en la región, sobre a dónde van los sistemas de salud en la región. Y la discusión se centró en la región sobre los valores y principios sobre los sistemas de salud pueden construirse, ¿no? Algunos países dijeron que no es una cuestión más que nada para asegurar una cobertura nominal. O dijeron que no, no es así, que es mucho más profundo. Y ahí los países llegaron a un consenso para decir una cosa. Dijeron que el costo de cobertura es importante en sí, es importante para asegurar un mecanismo de financiamiento, un objeto de infraestructura, los varios recursos que son necesarios para asegurar estas coberturas nominales, ¿no? Porque todos los países tienen coberturas nominales, pero no efectivas. Lo que pasa en muchos países es que existe barrera, barreras importantes, económicos, geográficos, culturales, que ayudan a que la gente tenga acceso a los propios servicios de salud. Entonces, lo que dijo la región aquí en esta sala en junio y después en la sala A en septiembre, era que para la región de las Américas lo que queremos decir es que ellos deberían tener derecho a acceso universal a la salud y cobertura universal a la salud. Entonces, esos son los dos aspectos que hay que discutir. Ahí realizamos un gran trabajo, ahí tenemos a Amalia Dariego, que es la jefa de la Unidad de Servicios y Acceso, que está acuernando esta parte del trabajo. Con todos los países en los procesos de discusión, pero otra unidad, no solamente la administración de servicios, que es importante, pero es una política sobre dónde va en función de los cuatro ejes de esta estrategia adoptada, ¿no? Y en esto, en los tres, de verdad, cuatro años o ahora, desde la adopción de esta resolución, los países sí tienen ahora bastante clara la visión que quiere para los sistemas de salud basados en las orientaciones y estrategias presentadas en el documento. Pero existen retos importantes, retos grandes relacionados con los mismos servicios, la atención primaria, la calidad, la confianza, las estructuras y mecanismos de conducción de procesos políticos. Y más que nada, hay dos grandes temas que realmente a veces impiden a los propios países avanzar en la línea estrategia número uno. Y la línea estrategia número uno de esta estrategia es ampliar el acceso a los servicios de salud que deben ser inclusivos, de grados integrales y comprensivos. Para hacerlo, no es solamente asegurar acceso, es ampliar. Es un proceso proactivo para llevar los servicios de salud a las poblaciones que lo necesitan. Otros aspectos y otros retos importantes que tienen los países en este sentido. Primero, el financiamiento. Que hay limitaciones y dificultades. Paso fiscal limitado en muchos países. La capacidad de hacer una acumulación de recursos, los pagamientos al punto de prestación de servicios. Todo este elemento que a veces son complejos para arreglar en el propio sistema. Y otro que me convicto es el tema de recursos humanos para la salud. Es que en este momento se dice que la región de las Américas tiene una brecha enorme en términos de números absolutos de recursos humanos para la salud. Y también una distribución muy inequitiva de estos recursos en los propios sistemas. Esto significa que hay muchos más recursos humanos, médicos, enfermeras y demás, que quieren trabajar en los centros urbanos, que no quieren trabajar, que no tienen las condiciones para trabajar más en los áreas rurales o desentendidas. Y también tiene implicaciones en cuanto al acceso y calidad de la salud. Están trabajando en el tema de la economía y financiamiento y los países están avanzando en esto, aunque, bueno, guardando el contexto de la región en términos económicos, que sigue con retos para llegar y pagar el financiamiento adecuado al sistema. Pero también hemos percibido que faltaba un análisis, una discusión un poco más profunda sobre el tema de recursos humanos. Y el año después de estas consideraciones, los propios países pidieron a la organización pensar un poco más sobre el tema de recursos humanos. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Qué necesitamos hacer? Para hacer un análisis un poco más profundo sobre el contexto de recursos humanos y, por supuesto, del reto, la enfermería en este contexto. En este otro proceso, y ahí este año estamos por presentar a los cuerpos directivos una estrategia original sobre recursos humanos para ayudar justamente al acceso universal a la salud y el puerto universal a la salud. No es recursos humanos para recursos humanos. Es recursos humanos para el sistema que sí está transformándose hacia estos objetivos principales que los países han definido. Las líneas estrategias dentro de esta estrategia que estamos contemplando y discutiendo son tres. Las líneas estrategias dentro de esta estrategia que se han convertido en un proyecto de recursos humanos. Primero, fuertemente, la gobernanza. La gobernanza de recursos humanos. Y normalmente en términos de procesos de planificación siendo de cabezas o de cuartos profesionales. Pero es una forma mucho más estratégica para analizar dónde va el país en el futuro, dónde va el sistema, qué significa esto para la producción de recursos humanos. Qué necesita hacer el país en este momento para responder en 5, 10, 30 años para que tiene la gente, tiene las personas, tiene los profesionales adecuados para responder a necesidades del sistema. El segundo elemento está relacionado con acceso al recurso de recursos humanos que son necesarios y también las condiciones de trabajo. Porque, como marcamos en el análisis previamente, existen grandes retos en todos los países en la región, desde Canadá, Estados Unidos, hasta Argentina y Chile, para asegurar que los recursos humanos que se están produciendo sean necesidades apropiadas para trabajar en las áreas y los servicios donde se necesitan. Entonces, proponen una serie de acciones para que los países realmente puedan hacer una reflexión sobre los procesos de contratación, sobre la producción misma de incentivos para asegurar que podemos tener los recursos en los lugares donde sean necesarios. La tercera línea es realmente relacionada con un punto que justamente he articulado con el lema de hoy. El lema de la educación es tan fundamental para el logro de la estrategia de recursos humanos y el logro del acceso y cobertura universal de salud. Es que hay que hacer un enfoque muy grande sobre el tema. Lo que están subrayendo los países en el documento que va ahora para los consejos directivos es que también es que los países están subrayendo que los países hacen discusión mucho más profunda para los sectores de los sectores de salud y la educación. La presión de los países en este momento es que el sector educativo, de un lado, está yendo a esta dirección. Es decir, lo que considera apropiado las universidades, los centros de formación, las especializaciones. Pero a veces, y está muy claro en la publicación que va a presentar hoy, a veces necesita el sistema, ¿cierto? Necesitamos estos cuadros profesionales, pero a veces lo que necesita son los equipos interprofesionales para asegurar la atención primaria. Es decir, en algún nivel de atención, en algún nivel de atención, perdón. Entonces, este enfoque, me repito en el estudio que ustedes hicieron y quería agradecerles y felicitarles por la calidad de trabajo que han hecho. Pero cuando se lee el documento y además el abstracto que tiene, la frase más impactante que he visto en esta publicación es el último y voy a leerlo en inglés. Existe la necesidad de promover un paradigma de cambio en la educación para las enfermeras para incluir más entrenamiento, capacitación en la capacitación de enfermería. Yo creo que la enfermería tiene una presencia enorme en cuanto, en la salud en las universidades médicas. La mayoría del esfuerzo laboral se ve en este cuadro profesional. Pero es lo que está pasando, es lo que está pasando en otros profesionales también. El proceso que a veces está más orientado a la formación clínica en hospitales, que por supuesto otra vez es importante. Pero lo que necesita mucho más en los países es la formación relacionada con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el contacto primero con los pacientes, la atención en el primer nivel, la atención en el primer nivel, y esto conectó entre el sector de salud con las personas, familia y la comunidad. Esto es lo que realmente podemos hacer para avanzar la salud en las regiones de América. Entonces, más una vez quería felicitarles para todo el trabajo hecho este año. Yo creo que el producto que ha presentado es muy importante, y es muy importante también dentro de la estrategia que vamos a presentar en junio este año en los cuerpos directivos de la organización. que cuentan con todo nuestro apoyo para seguir avanzando con este trabajo que está haciendo. Yo creo que hay que realmente en ese sentido también hacer una abogacía sobre los resultados de este estudio, para ir llevándoles a los países, para mostrar las inequidades que existen en cuanto a la disponibilidad y la capacidad de producir los profesionales que necesitan el sistema de salud. No estoy diciendo que estamos produciendo enfermeras, o técnicos, sí que tenemos, pero la capacidad que tiene esta persona a veces no corresponde a lo que realmente necesita la población y el propio sistema de salud. Muchas gracias. Seguimos adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Dr. Fitzgerald. Y ahora, seguimos la agenda. Vamos a presentar el resultado del estudio hecho y yo haré la presentación. La educación en enfermería en América Latina y el Caribe es el logro de la salud universal. Y quería decir que esta presentación fue hecha por todo el grupo de autores, pero principalmente por Sabrina Micael, aquí a mi derecha, y Linda Wilson, también a la derecha. Fuimos las tres que compilamos los datos y la presentación que los colegas ya habían puesto sus manos. Voy a presentar entonces el contexto donde se dio el estudio, la educación en enfermería en la región de las Américas, un contexto más general, los objetivos, métodos, resultados y conclusión del trabajo. Una vez más, el trabajo de la Organización Panamericana de Salud que el doctor Fitzgerald ya presentó sobre la estrategia para el acceso universal a la salud y cobertura universal de salud. Ese fue el contexto donde se planeó todo el estudio. Entonces fue con base a esa estrategia que llamamos de salud universal que todo el estudio fue planeado. Pero no solamente esa estrategia que llamamos entonces una vez más de salud universal, donde como ya dijo el doctor James Fitzgerald, los recursos humanos en salud son fundamentales para que se logre la salud universal. Pero también este documento lanzado en septiembre del 2016 por la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico establecido por las Naciones Unidas en colaboración con la Organización Panamericana de Salud y otros organismos. Este documento propuso 10 recomendaciones para la transformación del zonal en el ámbito de salud en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible. La Comisión de Alto Nivel propuso 10 recomendaciones, pero la tercera recomendación se refiere a potencializar la educación transformadora y de alta calidad y el aprendizaje permanente para que todos los trabajadores de la salud tengan habilidades que se adapten a las necesidades de salud de las poblaciones y que puedan trabajar a su máximo potencial. Por lo tanto, es una recomendación específica sobre educación, pero habla también de educación transformadora. La educación transformadora ya había sido abordada en otros documentos, uno que fue lanzado por el ANSES, que es la Health Professionals for a New Century, y después algunos documentos de la Organización Mundial de Salud, el Framework for Action or Interprofessional Education y Transforming and Scaling Up Health Professional Education and Training. La educación transformadora de los profesionales de salud y la promoción de la educación interprofesional y transprofesional son reformas necesarias en la educación para fortalecer los sistemas de salud. La Organización Mundial de Salud define la educación transformadora como la expansión sostenida y la reforma de la educación de profesionales para aumentar la cantidad, la calidad y su relevancia. La reforma de la educación transformadora es, entre otros puntos, de una institución educacional activa, sostenible, con un currículo dinámico, sostenible, con un currículo dinámico y que apoya un ambiente de aprendizaje, incluyendo una buena estructura física y un ambiente que necesita un mejor alineamiento entre las instituciones educacionales y los sistemas de salud. Las reformas educativas propuestas por ese documento lanzado por el 2017-2003 está la promoción de una educación interprofesional y transprofesional que despegue los hilos profesionales y enfatice las relaciones de colaboración jerárquicas en equipos específicos. Entonces, de una manera u otra, fue todo este documento que se constituyó en el contexto del estudio. Enfermeros y parteras, las enfermeras y parteras constituyen la mayor parte de la fuerza laboral dentro de la salud. Datos sobre recursos humanos en enfermería de pago, como ustedes pueden ver, muestran una gran variación del número de enfermeros por 10.000 personas en los países de la región de las Américas. En Canadá, Estados Unidos, Canadá y Cuba lideran el mayor número. Los países al final de esta figura, como Haití, Honduras y República Dominicana, ya tienen el número más pequeño de enfermeros. sin embargo, además de la variación del número, se observa una gran variación en los niveles de la formación inicial para enfermería, tanto en países de la región de América como a nivel mundial. conseguir que la educación en enfermería prepare a los estudiantes para responder a las necesidades de los sistemas de salud. El trabajo colaborativo que llevan a cabo los equipos profesionales es esencial. Aquí hay una otra figura que muestra el número de escuelas de enfermería también en la región de las Américas. Ustedes pueden notar también que tenemos aquí al lado Brasil con 796 escuelas de enfermería, después viene de Estados Unidos y siguen México, Canadá y Colombia, Chile, Perú, Ecuador y va disminuyendo. Y tenemos también países donde no hay ninguna escuela de enfermería. Alrededor de más de 2.300 escuelas de enfermería ya tenemos en esta región. El número de enfermeros licenciados graduados por año son datos que aún están en análisis de aproximadamente 270.000 enfermeros en la región graduados por año. También Estados Unidos y Brasil, después México, Canadá, lidian con el número de enfermeros graduados por año. Digo que los datos están aún en análisis porque si ustedes se pueden recordar, ni siempre el país que tiene el mayor número de enfermeros graduados o el número de escuelas de enfermería tiene el mayor número de recursos humanos en enfermería. Por lo tanto, hay que hacer una análisis y ya estamos planeando aquí en la organización Panamericana de evaluar cuál es el impacto y por qué enfermeros graduados formados a nivel de las universidades están en el mercado laboral, ¿no? Cuál es la relación entre el número de graduados y la empleabilidad de estos profesionales. Con relación a dos países, aquí tenemos para que ustedes puedan evaluar el número de grupos en escuelas de enfermería. Y aquí tenemos datos de Brasil y de Estados Unidos y América. Brasil ofrece 160.000 cupos en cursos presenciales y 106.000 cupos en cursos a distancia presenciales anuales. Y Estados Unidos ofrece 147.170 cupos anuales. Muy claramente, Estados Unidos tiene el mayor número de recursos humanos en enfermería, pero Brasil, que oferta mucho más cursos, mucho más cupos, ya no tiene el número tan grande de enfermeros en el mercado laboral. El estudio que vamos a presentar sobre la educación en enfermería empezó a ser planeado en septiembre de 2015, cuando ese grupo que pronto voy a presentar se reunió en una mesa en la orante discutiendo sobre educación en enfermería. ¿Y qué podemos hacer para entender más claramente cómo es la educación en enfermería? Estábamos en un evento, sentamos en esa mesa, y estábamos con algunos directores de centros colaboradores, y aquí voy a presentar porque están aquí hoy con nosotros, de Colombia, de México, de Estados Unidos, que fue la presidenta de la Aladefi, y nosotros de la OPS. Y casi dos años después, después de mucho trabajo, el estudio fue concluido. Y aquí están los autores, además de yo, Sabrina Micael, aquí, levántate, Sabrina, me conozca. Diana Félix, que fue interna en 2015, está en Brasil. Lynn Wilson, profesora emérita. Lisa Teseos, que no está aquí, ambas del centro colaborador en enfermería internacional de la Universidad de Alabama, en Birmingham. Laura, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Laura Sara Tigrales, profesora directora del centro colaborador para el desarrollo de enfermería profesional en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos aquí también la decana de la Escuela de Enfermería, que también está con nosotros. Linda Macquery, linda por favor. Profesora coordinadora del centro colaborador de la Universidad de Illinois, en Chicago. Las colegas María del Carmen Gutiérrez Agudeo, Jacqueline Molina de Oriza y Nathalie Rosso Gutiérrez, de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, y que está aquí representada por su vicepresidenta, Fabiola Castellano Sorriano. El estudio fueron dos. El primero, evaluar la situación de la educación de enfermería en la región de las Américas y determinar en qué medida los programas de enfermería a nivel de grado en América Latina y el Caribe están preparando a los egresados para que contribuyan al logro de la salud universal en la región. Laología fue presentada, el proyecto fue presentado al Comité de Ética de la Organización Panamericana de la Salud. La población de esta área para el estudio incluyó a todas las escuelas de enfermería que tienen programas de licenciatura en enfermería en países de América Latina y el Caribe. Fue difícil tener acceso a todos los contatos de las escuelas de enfermería. Para eso usamos todo lo que teníamos como redes sociales, listados de la OPS en el país y aquí a nivel regional, el Observatorio Regional de Recursos Humanos para la Salud, las redes internacionales de enfermería, los datos de la OPS en el país y aquí a nivel regional, los datos de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Infermería, contados de los ministerios de salud, asociaciones nacionales y aquí se va mucho más trabajo para obtener esos datos. Conocamos con las escuelas por medio del correo electrónico invitando a participantes del estudio y el estudio empezó en marzo, en mayo del año pasado y hasta septiembre. Por lo tanto, de mayo hasta septiembre del 2016, teníamos, Sabana y yo aquí por parte de OPS, un trabajo muy fuerte intentando obtener una extensa participación de las escuelas de enfermería. Hacemos una revisión bibliográfica exhaustiva y creamos el instrumento que se trata así de una primera etapa del instrumento. Y aquí hablamos del modelo de Donabitio y por lo tanto, él tiene datos relativos a estructura, proceso y resultados. Y aquí había preguntas relacionadas a estructura y también proceso. Relacionadas a estructura, evaluaban el número de estudiantes y profesores, políticas o directrices de la escuela, aulas y los laboratorios. Procesos, evaluábamos los programas de estudio y las experiencias de práctica clínica y con resultados, el lugar de empleo de ingresados y si estaba integrando en su trabajo las competencias relacionadas. A salud universal. El instrumento fue evaluado por diversas veces para mejorar su validez. Primeramente fue revisado para determinar la claridad y pertenencia por cinco expertos, profesores de enfermería de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y dos expertos de la OPS. Hicimos las modificaciones con base a las sugerencias del grupo y enviamos a decanas y directoras que participaron de esta reunión que fue realizada en septiembre de 2015. Aquí está parte del grupo y en ese día ahí sentada estaban las directoras o decanas de las escuelas de enfermería y les entregamos el instrumento para que revisaran. Después el instrumento fue enviado a 15 escuelas en América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Canadá para una evaluación. Tampoco escuelas miraron el instrumento en español, cinco en portugués y cinco en inglés. Y de estas 15 recibimos respuestas de 14 escuelas de nuestro programa. El grupo evaluó todas las sugerencias y comentarios que los expertos nos hicieron. El instrumento fue colocado en el formato del SurveyMonkey y fue enviado por correo electrónico a decanas porque en algunas escuelas se llama decanas o directoras de escuelas de enfermería. Y los datos fueron, como ya dije, recolectados de mayo a septiembre. El análisis de los datos fue hecho como total y por grupos y en base del idioma y región geográfica, ya que el instrumento fue enviado en los tres idiomas de acuerdo con el idioma del país. Usamos el programa de análisis estadístico SPSS y los datos de Brasil y México fueron analizados individualmente debido al número de escuelas de enfermería participantes. El instrumento fue la cuarentena y acceptable. Hicieron determinados cinco grupos para evaluación. Brasil, un grupo México, el segundo grupo, Área de Argentina y Cono Sur, América Central y Caribe Latino y Caribe Asia. Y el instrumento al final se quedó con sesenta y ocho itens para evaluar. Ahora, las respuestas. De las 1.300 escuelas de enfermería que ya había dicho que hay en esta región, teníamos el contrato de 1.100 escuelas de enfermería. Después de todo el esfuerzo, fue lo que logramos. Inventamos a cada una de esas 1.000 escuelas de enfermería a participar del estudio, pero solamente logramos 246 escuelas que respondieron. Y debo decir que fueron hechos todos los esfuerzos posibles para que las escuelas nos contestasen el instrumento. Y por país, aquí ustedes pueden ver el número de escuelas que han respondido al instrumento, liderados por Brasil y México. En México tenemos escuelas contratadas por el medio, pero el país ha hecho un buen trabajo y así tenemos mucho más escuelas que respondieron al instrumento que contratamos por la OPS. Y así que de todo, bye. La tabla informa, y aquí solamente algunos datos porque la publicación en sí trae todas las informaciones. En Por su nivel más alto de educación, total aquí que fue formado de 5.338 profesores de enfermería de tiempo completo en las 246 escuelas de enfermería. ¿Qué por ciento tiene licenciatura? 2 por ciento, como ustedes pueden ver aquí, tiene la especialidad, 34 por ciento tiene la maestría y 39 por ciento tiene títulos de doctorado como su nivel más alto de educación. Todavía tiene el porcentaje más alto de profesores con títulos de doctorado, 55 por ciento. Una explicación es que Brasil con un número mucho mayor de programas de posgrado en enfermería, excluimos Brasil el porcentaje general de profesores con títulos de doctorado, de 31.3 por ciento para 8.3 por ciento. Por lo tanto, es una meta aumentar el número de profesores con un grado de educación a nivel de doctorado. En relación al número de profesores con experiencia clínica adquirida en unidades de atención primaria de salud y horas de experiencia clínica en hospitales que ya fue abordado aquí por doctor. Pichero, para la muestra total, la proporción fue de 0.63 por ciento, lo que señala los estudiantes de enfermería adquieren la mayor parte de su experiencia clínica en los hospitales. Y la proporción, la proporción, si ustedes pueden ver, en el caso de Caribe no latino, fue una media de 342 horas en unidades de atención primaria de salud o entornos comunitarios con una relación de 1.337 horas en entornos hospitalarios. Esto muestra que los estudiantes en el caribe latino están pasando casi cuatro veces más tiempo en los hospitales que en la atención primaria de salud. Y en el caso de Brasil, aquí tenemos una media un poco mejor que son 192 horas en la atención primaria de salud para 949 horas en entornos hospitalarios. Pero, de manera general, los estudiantes de enfermería están siendo entrenados mucho más en los hospitales que en la atención primaria de salud. Y eso puede ser un reto para el país para lograr la promoción de salud, para lograr el acceso a servicios profesionales de enfermería en la atención primaria de salud. Con respecto a los ítems de la escala, el promedio de los ítems estuvo entre 3.53 y 4.65, y en 61 de los 68 ítems tuvieron promedio superior a 4, que muestra un trabajo hecho por las escuelas de enfermería. Pero, debido a la dirección positiva del instrumento, los ítems con promedio menor de 4 y 4.4 fueron analizados para sugerir a las escuelas de enfermería áreas donde ellas pueden invertir más y tener un mejor resultado. Aquí son áreas con promedio menor que 4.0, o sea, son ítems donde las escuelas retiraron las mayores dificultades. Con relación a recursos vemos aquí el acceso adecuado a internet para los estudiantes y profesores, la infraestructura para personas con discapacidades. A pesar de que la salud universal se integra en la misión de la escuela, aún el término no está siendo plenamente utilizado. Las políticas de educación continua, continuada para los profesores, las experiencias de los profesores en la atención primaria de salud, eso puede ser también un factor que muestra la poca disponibilidad de horas en atención primaria de salud, ya que los profesores tienen una experiencia adquirida mucho mejor en los hospitales. Los laboratorios adecuados para los estudiantes, colaboración con escuelas internacionales, escuelas de enfermería internacionales y el empleo de profesores de otras áreas que no hay enfermería. Para mejorar el trabajo interdisciplinar hay necesidad de que las escuelas puedan contratar profesores también de otras áreas. Con relación al proceso, las áreas donde las escuelas tienen la mejor capacidad para mejora, es relativo a tecnología de información y comunicación, el uso de la tecnología de información en las aulas. La preparación para emergencias y desastres, la salud ambiental y salud global, es por abordar en los currículos, desarrollo de pensamiento complejo y sistémico, la investigación de investigación, también eso se da con relación a la formación de los profesores que tienen dificultades y por lo tanto los estudiantes repiten el mismo proceso de dificultades con desarrollo de investigación. El pensamiento crítico, la evaluación interprofesional y también experiencias de simulación en la atención primaria de salud. En relación a la evaluación, hay que mejorar la evaluación periódica del plan de estudio, las escuelas reportaron algunas que no evaluan con periodicidad los planes de estudio, evaluación de los programas con participación de los estudiantes, la comunicación de resultados de las evaluaciones a las autoridades educativas y organizaciones profesionales. El instrumento preguntaba si la escuela compartía los resultados de sus evaluaciones con autoridades nacionales, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y organizaciones profesionales, y vimos que ahí en ese íntimos que los datos fueron más bajos. La evaluación de los egresos es una dificultad y aumento de los proyectos de investigación relacionados a la salud universal. En la discusión, el artículo discute la necesidad de mejorías en el plan de estudio, en la infraestructura, pero también muestra que las escuelas han ofrecido experiencias adecuadas de aprendizaje a nivel de la atención primaria en salud. Solo hace falta aumentar la exposición de los estudiantes en las unidades de atención primaria. Los profesores utilizan métodos didácticos que brindan oportunidades para que los estudiantes participen en un aprendizaje individual, y así. Que las relaciones, alrededor del 40% ofrecen recursos bibliográficos en materia de educación sobre salud universal, y que las políticas del sistema de salud, competencias en salud pública, evaluación comunitaria, seguridad del paciente y salud pública, están siendo, de hecho, trabajados por los profesores. Hay algunas áreas, como ya dice, donde se puede lograr mejorías. Primera, y esta es una recomendación del grupo de autores y de la OPS, a las escuelas de enfermería, a los profesores que nos escuchan aquí, en el día de hoy, un día que celebra la Internacional de Enfermería y que se preocupa con el futuro de enfermería en términos de educación de enfermeros. Es que hay que mejorar la experiencia clínica en la atención primaria de salud. Hay que mejorar el número de profesores con formación. Aquí ponemos el título de doctorado, pero también una formación en maestría. Y eso debo decir, es que la OPS ya tiene trazado un plan de acción a la región para incrementar el número de profesores con títulos de doctorado. Y hay que mejorar laboratorios y equipos destinados a ayudar a los estudiantes que desarrollen las aptitudes necesarias para la atención de salud. Por seguridad de pacientes, los estudiantes trabajan en los laboratorios de simulación con equipos en las escuelas de enfermería y en los laboratorios de salud. Por lo tanto, invertir en laboratorios y equipos en las escuelas puede dar mayor seguridad a los pacientes y también a los estudiantes y profesores. Hay que invertir en equipo interprofesional, ¿no? Hay que invertir en equipo interprofesional, ¿no? En formar y tener profesores que pueden trabajar en conjunto y así no hay que evidenciar desde los primeros años de formación como se puede y como se trabaja en equipo interprofesional. También aumentar, como ya dice, las horas y actividades en unidades de atención primaria de salud. Hay necesidad, por lo tanto, de enfatizar competencias que promueven el estudiante, el pensamiento complejo y sistémico, la solución de problemas y la atención basada en la evidencia, la aprendizaje de los principios de la metodología de investigación, la interdisciplinaridad, la acreditación de escuelas de enfermería y la formación permanente de profesores y la formación de profesores con experiencia en atención primaria de salud. Y ahora, casi terminando, los resultados permitirán a las escuelas de enfermería proponer estrategias para mejorar la preparación de estudiantes que contribuyen a la salud universal. Queremos desde ahora hacer un agradecimiento especial a las escuelas de enfermería, a sus decanos, directores y profesores que han participado de este estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y después de con la presentación, yo quería invitar a los autores del estudio que ellos estarán aquí en la mesa y van a contestar algunas preguntas, van a discutir algunos datos del estudio, datos de su propia experiencia y si tenemos tiempo al final, pueden contestar algunas preguntas de la Audiencia Virtual que están aquí con nosotros hoy. Yo quería inicialmente llamar a Linda Wilson, profesora eméreta de la Universidad de Alabama de Birmingham en la Escuela de Enfermería. Por favor, Linda, traga tu papelito y siente aquí, por favor. Y después cambiaré ahí para acerca de... Llamaré también Laura Morán Pena, presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Llamaré también Laura, por favor. Llamaré a la Sino Nacional de Facultades de Enfermería. Y ahora lezé yo aquí. Llamaré a la Sino Nacional de Educación Latinoamericana de la Facultades de Enfermería. label a la Sino Nacional de Educación Latinoamericana de la Facultades de Enfermería. Gracias. El plato va a ser lo siguiente, vamos a darles algunas preguntas y darles un tiempo de tres minutos, no más, por favor, te diría a todos que no cuiden de ese tiempo, que sean muy conocidos, muy objetivos en sus recuestas, porque seguramente con eso podemos escucharles más y también tener la respuesta. Y la oportunidad de que conten las preguntas de la audiencia que nos asiste virtualmente. Y la orden de respuesta es de acuerdo con ustedes, no necesariamente tenemos que seguir esa orden y no necesariamente ustedes tienen que contestar todas las preguntas. Si alguien ve ya que su respuesta está bien, ya podemos pasar para la próxima. La primera pregunta que tenemos aquí que gostaríamos mucho de escuchar ustedes es que existen numerosas recomendaciones como el estudio evidenció para mejorar la educación de la enfermería hacia la salud universal. Ellos, ¿qué creen ustedes que son cruciales en tu país o en tu región? ¿Por qué? ¿Cuál es la recomendación que ustedes creen que es crucial tanto para tu país o una mirada en la región? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? Buenas tardes a todas ustedes y también a las personas que nos están escuchando virtualmente. Agradezco la posibilidad de participar en este panel. Y creo que algo que podría ser crucial a nivel de la región de América Latina y el Caribe es que necesitamos concebir a la educación en enfermería como un fenómeno histórico social. Que tiene diversas aristas y perspectivas de análisis e intervención. Y tenemos que concebirla como un fenómeno en el que se cruza lo global, lo regional, lo nacional, lo local y viceversa. Creo que eso es algo esencial que tenemos que considerar. Y a veces este fenómeno está atravesado por factores contextuales como político, geográfico, económico, social y cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de recomendaciones para educación en enfermería en América Latina y el Caribe, tendríamos que considerar esto, ya que América Latina es un gran mosaico heterogéneo. Creo que algunos aspectos comerciales para la región tendrían que ser la participación de enfermeras líderes en equipos de trabajo intersectoriales que involucren a los tomadores de decisiones del campo educativo, salud, económico y del trabajo. Con ideas a avanzar en los procesos de regulación, tanto de educación en enfermería como de la práctica. Hay evidencias en la literatura que muestran que cuando se vea el fenómeno de la fuerza laboral en un estudio en enfermería desde una perspectiva más integral, entonces es cuando realmente se logra mostrar resultados y éxito en los procesos de salud universal. Eso permitiría tener procesos más integrales, como dijo hace un momento el doctor Fitzgerald, no solamente pensando en sistemas de planificación de recursos humanos, sino teniéndolos con los otros elementos que han sido citados por él como aspectos de gobernanza, de acceso a la salud y los propios referidos a la educación. Otro aspecto que yo quiero plantear como crucial es la necesidad de promover los procesos de evaluación de la edad de la educación superior, así como los procesos de acreditación, tanto en el pregrado como en el posgrado, tenía como meta no solo el credencialismo. Es decir, su importancia no radica tanto en obtener un documento oficial que acredita la calidad, sino lograr y mantener la mejora continua de las escuelas de enfermería a través de sus planes de mejora, porque es realmente lo que permite avanzar. Algo que resultó del estudio y que es importante enfatizar es que deben de estar incorporados en los procesos de evaluación todos los actores involucrados. Esto significa directivos de instituciones de escuelas educativas, quiero decir, pero también de salud, profesores, alumnos y por supuesto los usuarios de los servicios de enfermería, así como los empleadores. Y también de salud, profesores, alumnos y profesores, alumnos y profesores, alumnos y profesores, alumnos y profesores. lo escucharon en cuanto al equilibrio de horas destinadas a las prácticas en hospitales y a las prácticas comunitarias. Y último, quiero señalar en este momento que necesitamos tener en América Latina como marco el trabajo colaborativo y en red, que permiten las asociaciones internacionales, las nacionales mismas. También me parece que tenemos que trabajar en cambiar la concepción de lo que significa la participación colegiada, el trabajo en asociaciones. Necesitamos desterrar la idea de que las asociaciones son entes abstractos, porque finalmente las asociaciones las conforman todos los miembros de las asociaciones. Entonces tenemos que trabajar por la educación transformativa, por supuesto cambiar paradigmas, no solamente en lo educativo, también en los clímenes organizacionales de la propia institución educativa, ya que esto permite lograr más metas, compartir recursos y tener más satisfacción de los que participan en ello. Quiero resaltar que en las primeras publicaciones de la Red Iberoamericana de Investigación Educativa en Enfermería de América, se han hecho análisis y publicaciones sobre todas las experiencias que tenemos en Iberoamérica de educación transformativa. Entonces creo que ese es un punto del cual podemos ya partir para poder hacer que estas propuestas que ya existen, que son una realidad, puedan ser observadas por otros países y ser implementadas para su mejor. Y yo desde el momento hasta ahí participaré. Hoy tengo cinco minutos. Primero, gracias por la invitación. Yo quería centrar específicamente en hablar regionalmente de mi país, de qué necesitamos hacer para movilizar hacia la salud universal. También cuando detectamos en el estudio que el currículum tenía ese enfoque, que estábamos en la misión, lo identificábamos, teníamos un grupo de profesores que estaban trabajando hacia ello. Creo que al momento de hacerlo una realidad, el documento escrito está bien, pero al momento de hacerlo una realidad nos damos cuenta que esto no sucede. Y no sucede por varias razones. El fenómeno es complejo, el abordaje es complejo, tiene que ver con políticas educativas y en salud, y tiene que ver con escenarios. Uno de los elementos que hace parte es el trabajo interprofesional. No podemos abordar este fenómeno con una sola disciplina. Y si seguimos enseñando unidisciplinarmente en las escuelas de enfermería, requerimos enviar esa idea, ¿no? De seguir contratando solo enfermeros para enseñar enfermeros, sino que tenemos que incorporar a otros profesionales que tienen otra mirada. Ojo, lidiado por enfermeros. Me parece que eso es algo importante, ¿sí? La enfermería es una disciplina que puede liderar proyectos para atención primaria. Y creo que este es uno de los elementos que hay que trabajar, pero además hacer visible ese trabajo. O sea, nosotros solo tenemos en el discurso y no lo hacemos visible. ¿Y cómo pienso que la visibilidad se ve? Con un evaluación. Evaluar los resultados de estas prácticas, incorporar la tecnología, los escenarios para la práctica clínica, por ejemplo, que están siendo exclusivamente en los hospitales, hay que hacerlo desde la simulación. Los escenarios para simulación en atención primaria deben de modificarse, no solamente para los eventos agudos y demás, sino para el trabajo con familias, con grupos interculturales, que ellos vean los elementos desde la práctica en las instituciones educativas, pero que luego encuentren un escenario con un tutor clínico excelente en el ámbito comunitario. Me parece que los modelos a seguir, si no los estamos propiciando y liderando, no tenemos el efecto deseado en los estudiantes en los próximos años. Gracias. Un saludo desde la Asociación Colombiana de Facultades de la Infermería en Bogotá. En la pregunta me voy a centrar en dos, tres asuntos. Creo que cuando uno hace la lectura del artículo y oye la presentación, que no es la doctora Cassiani, es casi que la pregunta es provocadora, porque empieza uno a ponderar cada uno de los asuntos que se requerirían en la educación en enfermería para la cobertura universal de la salud, y todos son muy importantes. También, como la doctora Sánchez, me voy a centrar un poco en el tema de país, y hay algunos asuntos que llaman la atención allí. Lo primero es, claro, en el artículo, la heterogeneidad que tenemos en los países en cuanto a aspectos políticos, económicos, sociales, y aún culturales para la educación en enfermería. Pero esta heterogeneidad no son entes de raíces, se dan también al interior de nuestros propios países, donde hay regiones, en mi caso Colombia, la región central, con dos grandes desarrollos en educación en enfermería, y otras regiones más apartadas, al norte, al sur, que de pronto adquieren apoyos en tecnologías de la información, y en otros asuntos como es la preparación del cuerpo profesional. Yo creo que las asociaciones allí cumplen un papel importante para jalonar, para apoyar, para proficiar esos procesos, ¿cierto? Entonces, lo primero sería romper las propias barreras que tenemos en educación en enfermería, y avanzar hacia una cobertura también en la educación en enfermería. Lo segundo, no puedo dejar de mencionar el modelo de atención en salud que proponen en este periodo del nuevo gobierno. El MIRAS, para nosotros, es una ventana de oportunidad porque nos aporta a dialogar intersectorialmente en el sector educativo, ministerio de salud, asociaciones, unidades académicas, en torno a cuál es el perfil del recurso humano en enfermería que necesitamos. También en torno al perfil de los otros profesionales de enfermería, porque creo que hay un llamado aquí a dejar de ser endométicos, ¿cierto? Necesitamos mirar adentro, pero también mirar afuera para poder dialogar con otras profesiones. Eso es muy importante. La nueva propuesta, cuando hablamos de comunicación interprofesional, requiere eso. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia nueva. Yo pienso que es renovada y que nos ha puesto a dialogar entre todas las profesiones para avanzar hacia esos perfiles. Y también no puedes conocer la necesidad y el imperativo que resulta no perder de vista el tema de la implementación de la práctica avanzada en enfermería. Creo que esta también es una ventana de oportunidad para que en el medida podamos tener intervenciones más absolutivas, con más competencia y avanzar en esa cobertura universal de la salud. Entonces, creo que el tema de enfermería práctica avanzada no se puede perder de vista. Hay experiencias a nivel de Chile, por ejemplo, en donde han dado ese paso. Hay una publicación en el Centro de Estudios Públicos de Chile de noviembre de 2016. Propone cuáles son los asuntos esenciales que con práctica avanzada de enfermería podríamos tomar para la cobertura universal de la salud. Todo el tema de mantener la motivación de los enfermeros, mantener las competencias de enfermería en el más alto nivel, el reconocimiento que vamos a tener dentro del equipo de salud, optimizar la agenda médica, entre otros, que me parece que es fundamental tener en cuenta para este tema de la cobertura universal de la salud. Yo voy a hablar en inglés por el tiempo. Tres minutos no es mucho tiempo. Yo quiero agradecer mucho a todos por la oportunidad de participar. Hace un equipo maravilloso con el cual hemos trabajado. Y sabemos que hay limitaciones en este estudio. No tuvimos tantas respuestas como las que hubiésemos querido, pero sentimos que las ideas que aprendimos pueden tener repercusiones para que avancemos más hacia la preparación de los estudiantes, la salud y cobertura universal. Y quiero subrayar algunas de las conclusiones que tienen que ver con los resultados y el proceso de seguimiento. No voy a repetir lo que otros han dicho. Estoy de acuerdo con Lola Rosa, Fabiola, Silvia. En cuanto a la estructura, creo que la idea de remontar un cuerpo diferente, diversificado de estudiantes y de profesores para que los egresados reflejen las sociedades a las que queremos ofrecer servicios, es algo a lo que deberíamos prestar nuestra atención. Y asegurarnos que los estudiantes tengan oportunidades para poder trabajar con comunidades diversas, interprofesionales, así como transprofesionales. En muchos países, la fuerza de trabajo de la atención primaria no solo son enfermeros, sino trabajadores comunitarios de la salud, también podrían ser curanderos, los curanderos tradicionales. Y hay que pensar fuera de lo estructurado en el futuro para que nuestros estudiantes verdaderamente participen, se involucren con nuestros profesores también al trabajar con estas comunidades. Y quiero compartir con ustedes un ejemplo maravilloso. Hace varios años tuve la oportunidad de vivir en Chile, con una beca Fulbright en la Universidad de la Pontificia de Chile. Y uno de los miembros del profesorado de la facultad había estado trabajando con un centro comunitario. Y observó que había una comunidad maputa muy grande viviendo en Santiago y a menudo no llevaban a los niños a los centros de salud para que se les vacunara o para que se les brindara centros de salud. Y ella trabajando completamente, porque esto es parte de la cobertura integral de salud, trabajaba con ese centro de salud para que los curanderos tradicionales, los machis de esa comunidad, se convirtieran en participantes del centro comunitario. Tiene una casa tradicional que estaba construida al lado del centro comunitario para que cuando los niños llegaran con los padres para que fueran vacunados, pudieran acudir al machi. Y es un ejemplo maravilloso de un servicio integrado de salud que se vincula con lo que hemos aprendido en la escuela, la necesidad de tener una diversidad de experiencias, más diversidad de estudiantes. Y eso quería yo señalarlo a su atención. Otra cosa que quería yo señalar que creo que es importante aquí en Estados Unidos, y como en todo el mundo, es que nuestros estudiantes aprenden mucho más sobre política de salud y cómo promover la salud universal. Como muchos de ustedes saben, tenemos mucha lucha en nuestro propio país, en Estados Unidos ahora. No tenemos cobertura universal de salud y acceso universal a los servicios de salud, y lo más probable es que tengamos aún menos así que preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener un lugar de participación, como dijo Laura, para que sean líderes y promotores. Eso es algo que me gustaría mucho recalcar. Estoy trabajando con el sistema Beta T. Internacionalmente hay un pasor que se llama el panel Asesor Internacional sobre el Futuro de Enfermería, y esperamos que las opciones de ese panel emanan de reuniones regionales, de las siete reuniones regionales en todas las regiones de la OMS, ojalá estén listos en julio. Pero los elementos, estoy claros, es lo que dijo Laura, presión de liderazgo para que nuestros estudiantes puedan ocupar un lugar en la mesa para promover la cobertura universal. Y finalmente, no sé si ya se acabaron mis tres minutos, pero quiero alentarlos a todos. Si no han leído el informe que mencionó Silvia, de los nacionales de la salud para el siglo XXI, publicado en 2010 en Lancet, ya son siete años, pero creo que muchas de sus recomendaciones siguen siendo muy permanentes. Y voy a recalcar cinco de ellas que son presentes para el día de hoy. Una, mayor integración de los sistemas de salud, sistemas educativos. En estos países tenemos un ministerio de educación, un ministerio de salud, y siempre colaboran muy bien. Número, promover intercambio nacional, promover acreditación, como mencionó Laura. Cuatro, promover, compartir recursos, incluyendo recursos digitales en instituciones y países. Tenemos una brecha digital mundial, y muchos de nosotros estamos creando cursos en línea. Y decimos que son horas, no los vamos a compartir, porque todos los hemos elaborado, los hemos preparado, y creo realmente que debemos ser más abiertos. Tenemos cursos masivos en línea, creo que las universidades habrán de cambiar de manera drástica en los próximos 10 a 20 años, y tenemos que estar más abiertos a compartir todo eso. Y finalmente dice en este informe, enseñar a los estudiantes a que trabajen con miembros diversos de los equipos de salud apropiados para el contexto local. Muchas gracias. Quisiera añadir pública esta oportunidad para los estudiantes, ya que hay muchos, muchos cursos ahí. Por esta invitación para ser parte de este panel. No voy a repetir lo que mis colegas ya han dicho tan atinadamente, pero quería yo mencionar un par de cosas que creen son recomendaciones para mejorar la educación en la salud. Y eso es mejorar la calidad de los educadores. Creo que se quiere de una voluntad política enorme inversiones dentro de las universidades, dentro de las facultades de enfermería. Pero es esencial para nosotros aumentar la cantidad de miembros del profesorado, los maestros, profesores que tengan títulos superiores, maestrías, los doctorados. Quizás habrán observado ustedes en las conclusiones que fueron notadas, que menos de la mitad de muchos miembros del profesorado tienen a superior más allá de licenciatura de la mayoría de la mayoría de los países que lo notificaron. Este es un campo que debe haber abordado en parte porque cuando hablamos de educación interprofesional, de práctica interprofesional, esas profesiones que han entendido que el nivel superior de educación no es una enfermería con tanto respeto cuando tenemos el nivel educativo para poder apoyarlos a nosotros mismos y a los enfermeros. Así que es esencial invertir en educadores. Requiere de colaboración porque quienes se tengan que enviar a una escuela en algún lugar en un país donde sus programas estén a disposición, es una inversión que puede traer a esa gente de regreso a nuestro propio país natal y estarán dispuestos a iniciar programas regresados o enseñar a ser profesor en estos programas. Así que es una inversión. Otras cosas. Creo que es sumamente importante para el profesorado y los estudiantes también estar familiarizados con los principios subyacentes de investigación para que puedan evaluar lo que es buena evidencia en la cual basar estas prácticas. Así es que si los profesores y los educadores se sienten cómodos en enseñanza o métodos de enseñanza basados en evidencia así como prácticas de enfermería no van a transmitir esto con confianza a los estudiantes. Sin embargo, si la ciencia detrás de nuestras prácticas lo único que somos es que somos enfermeras que hacemos las cosas como siempre las hemos hecho y no vamos a poder hablar en edad de circunstancias con otras profesiones y no tendremos nada que decir ni cómo participar porque a la gente no le gusta escuchar anécdotas quieren evidencia. Y finalmente tenemos la educación primaria en la salud tenemos que involucrarnos en las instituciones en las comunidades no puede ser simplemente donde tengamos una escuela en la comunidad en la educación pero que no esté involucrada no participa con la comunidad porque para poder encontrar sitios de colocación conocer organizaciones que puedan acoger a los estudiantes para colocación clínica tenemos que saber quién está ahí en las comunidades también deben saber que estamos dispuestos a formar parte de su proceso o asumir su agenda para brindar servicios a la comunidad a los habitantes o residentes a los que ellos brindan servicios esas experiencias prácticas nunca pueden suceder a menos que nuestros profesores tengan antecedentes y conozcan las organizaciones y acudan a ellos para atraer estudiantes así que los estudiantes entonces pueden aprender a trabajar con los miembros de la comunidad para evaluar sus comunidades y como profesores tenemos que ver a nuestros órganos estudiantes y aprender sus prioridades qué tipo de práctica de enfermería tendrán y qué tienen que saber para poder cumplir con este tipo de atención de manera segura y cuidadosa eso es todo gracias por las respuestas yo creo que fue bastante mencionado la educación interprofesional portugueses y otros temas que también tenemos que analizar por qué pedimos que digan sus nombres para que las personas que están virtualmente puedan identificar quién está hablando quién está respondiendo tenemos ahora 149 conexiones y sabemos que en muchas de estas tenemos grupos de personas entonces en la costa de 200 300 participantes virtuales la pregunta la segunda pregunta entonces cuál es el papel actual de las enfermeras y de las enfermeras en los entornos de atención primaria de salud cómo deben prepararse las escuelas además de eso gustaría mucho de oír cómo alinear los modelos de atención de salud con la educación que es un tema que ustedes también abordaron del alineamiento de la educación y de los servicios yo creo que este es un tema crucial es un que que aparece muy claramente en en el estudio por un lado creo que si bien el currículum tiene incorporados elementos de la atención primaria la realidad no los refleja pero por otro lado también hay un importante papel en las escuelas o las universidades porque el modelo de atención que existen o que prevalecen en nuestros países no necesariamente corresponden a las necesidades de la población eso es muy difícil cambiar no depende solamente de nosotros pero si creo que debe de haber un acompañamiento para la toma de decisiones debe de haber líderes de la enfermería que trabajen en los ministerios de salud en los ministerios de educación para ser compatibles y para eso se necesita formación en liderazgo creo que es necesario no a todo mundo le llega la información nos centramos en los niveles directivos ejecutivos y demás pero no necesariamente las enfermeras de los servicios clínicos entonces creo que debemos de hacer un trabajo con ella liderazgo de formación quizá un diplomado para la gestión en la atención primaria hay un curso de capacitación desde las universidades para que las enfermeras clínicas las enfermeras que están en los servicios comunitarios en la atención primaria por la vida de la tecnología puedan tomar esta información y hacer una campaña masiva en nuestras regiones para informar a las enfermeras de las comunidades y la escuela acercarse más a la comunidad que corresponda para hacer visible también este trabajo con estos miembros de las comunidades diferentes actores por un lado están los directores de las escuelas y de las instituciones de salud las enfermeras que trabajan en las comunidades los profesores pero también los políticos entonces todos ellos deberán estar enterados de este modelo que está actualmente nuestro país el modelo es eminentemente de atención curativa menos de atención preventiva y eso lo aprenden los estudiantes y piensan que eso es lo normal y ellos cuando ellos terminen la carrera van a ir a trabajar un gran hospital un gran centro de atención curativa en una especialidad porque además son las mejor remuneradas una especialidad en un hospital ya sea quirúrgica adultos de estado crítico etcétera pero pocos incentivos o poca visibilidad tiene el modelo de atención primaria que existe en cada país entonces creo que debemos trabajar por un lado con las enfermeras con experiencias exitosas de las enfermeras que van con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes que tengan acercamiento ya sea a lo virtual pero que lo hagan ya sea nacionalmente o internacionalmente porque hay muchos escenarios donde sí se está haciendo este modelo y que ellos mismos puedan después con ese aprendizaje lograr transformar el escenario directo y luego el más grande breve la moran presidenta de ala de creo que todos los todas las que estamos aquí en el panel en la mesa somos en principio educadoras estamos en escuelas de enfermería pero y la educación es muy importante y la reconocemos a nivel mundial es reconocida como motor de desarrollo la educación pero particularmente cuando hablamos de papel el rol actual de las enfermeras en la atención primaria estoy reflexionando sobre que necesitamos reconocer lo multidimensional de la atención a la salud de las poblaciones no podemos pensar que es suficiente con cambiar paradigmas de la educación en enfermería esa sería solamente una parte necesitamos también buscar cambios paradigmáticos en otros campos por ejemplo muchos de los países de América Latina y el Caribe no tenemos sistemas integrados de salud ajá me parece que ese es un nicho que no nos favorece no es un nicho favorable para la atención primaria entonces necesitamos necesitamos reconocer en América Latina y el Caribe que necesitamos avanzar hacia la transformación legislativa de políticas gubernamentales en materias de salud y de educación y de fuerza laboral entre otras cosas necesitamos trabajar como había dicho anteriormente sobre regulación de la educación y la práctica de enfermería sobre condiciones de trabajo que tiene el personal de enfermería cómo se desarrolla o cómo se promueve el desarrollo del talento humano en enfermería satisfechos están los usuarios de los servicios de la atención primaria que satisfechos están los propios profesionales y los empleadores en otras cosas afortunadamente también dentro de ese gran mosaico de América Latina también tenemos experiencias en América Latina y el Caribe países que sí han avanzado en dicho sentido quizá vamos a señalar el caso de Brasil en donde su sistema único de salud aún con sus propias particularidades y problemáticas creo que ha una experiencia que ha permitido visualizar cómo pueden haber experiencias exitosas cuando el sistema de salud puede soportar y apoyar todos estos procesos creo que tenemos cada vez más en América Latina y el Caribe evidencias y buenas prácticas lecciones que podemos aprender y que queríamos tomar como referente para avanzar en algunos otros países en donde esto todavía no es una realidad más y más y más más Lo constatado es que hay diferentes niveles de enfermería que se ejercen, que se pueden ejercer y entonces existe la potencialidad de que las enfermeras que tengan menos de un título a nivel de licenciatura puedan trabajar en educación primaria, prestando diferentes servicios, trabajando con los que prestan servicio primario. Y tenemos aquellos también que tienen su licenciatura y cuando están trabajando en centros de atención primaria también pueden hacer una mejor parte de lo que suelen hacer, o sea, lo que es la vocación de sus clientes y también la coordinación de los equipos interprofesionales, aquellas también que tienen sus maestrías que pueden ser aquellas que están al frente de la instalación. La gestión de la atención de los clientes a las que se les ha instruido a ese nivel de enfermería pueden estar al frente del 90% de la atención de salud que se ofrece en los centros. Si la legislación de los países les permite hacerlo, hasta donde se les haya capacitado, entonces se puede revolucionar la enfermería. Y creo que hace falta un cambio paradigmático, no tan solo en lo que se refiere a nuestros gobiernos e instituciones para que vean a las enfermeras como dignas de ocupar los diferentes niveles. Pero también debemos reconocer que aquello que hacemos debe ser un reflejo de la educación que tengamos y que no nos quedemos separados cruzados cuando tenemos capacidades y instrucción que no estamos utilizando en nuestro trabajo. Es importante invertir en la educación, también lo es sacar provecho de aquello que ya tenemos y aplicarlo para la mejoría de nuestra sociedad. Así que las clínicas manejadas por enfermeras es algo que pueda aumentar el acceso a la salud, el acceso universal. Hay muchos lugares en mi país y en los demás países donde la distribución de los trabajadores en la salud es inequitativa. Puede que no haya ningún médico en la universitaria. Sé que es así en Estados Unidos. Y también tenemos que instruirnos como enfermeras para saber cuáles son las competencias necesarias que nos hacen falta para el ejercicio de nuestra profesión y asumir cierta responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones, competencias cílicamente. No nada más seguir las órdenes que nos den, sino asumir responsabilidad de pensar en los resultados que le damos a nuestros pacientes. Y así es que como profesionales nos vamos a empezar a aportar como adultos. Bueno, hoy en el orden de la doctora Linda, creo que el estudio lo muestra y lo sabemos, hay un esfuerzo inmenso en la formación posgraduada de nuestros profesores. Cierto, a veces tenemos más másteres y doctores. Estoy hablando del caso de Colombia, donde en este momento para ser docente en la universidad, el nivel mínimo para entrar es nivel de maestría o doctorado. Entonces, este es un nivel muy importante y que me parece rescatable. Sin embargo, creo que la fragmentación de los servicios de salud ha hecho que también fragmentemos la educación. Y aún teniendo esos niveles educativos, no podríamos llegar a tener un papel visible en la atención primaria en salud. El estudio muestra, no hay claridad allí, está desdibujado el rol que tenemos como profesionales de enfermería en atención primaria en salud. Y esto es importante rescatar y revisar. Creo que es necesario construir esos puentes de comunicación con los servicios de salud en los escenarios de atención primaria para hacer una lectura real de cuáles son esas competencias, no solamente desde el esportorio, desde la academia. Se requiere un diálogo intersectorial, pero también un acercamiento a las personas, a las comunidades, para ver cuáles son esos líderes que necesitan. Hablamos de liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo que necesitan? Y en este momento creo que debe ser un liderazgo participativo, incluyente, que tome en cuenta la comunidad y sus necesidades, que logre dialogar e interactuar con otros actores del sistema de salud que convoquen. Se requiere de una preparación, como lo decía la doctora Linda, más fuerte en el tema de enfermería basada en la evidencia para que podamos tener intervenciones, yo diría, más competentes, más creíbles y, sobre todo, intervenciones más resolutivas con esas comunidades. Entonces, para mí, eso es esencial. Linda Wilson, profesora de la Universidad de Alabama en la ciudad de Birmingham. Con todos los comentarios hechos, y yo quería comentar algo que dijo Linda McCreary, cuando habla sobre la necesidad de que cada profesional sea capaz y que se le permita ejercer según su capacidad. En los Unidos, esto ha sido un gran reto para las enfermeras. Un ejercicio avanzado, las que han sido preparadas en medio de maestría y también, eso se aplica a esas parteras debido a diferencias en los diferentes estados, en las regulaciones que existen. Y no se les permite ejercer según el nivel de educación que tienen. Y para que puedan hacer una buena contribución a todos los niveles de enfermería, eso es algo que se ve en muchos países, no tan solo aquí en Estados Unidos. Eso es algo que debemos tratar de resolver a nivel de legislación. Tenemos que ser defensores de esta profesión. El Consejo Asesor Nacional sobre la Enfermería, la Educación y el Ejercicio de Enfermería en Estados Unidos, que se han dado los cinco papeles importantes en lo que es la salud primaria. Y fíjense, si pensamos en los cinco niveles, las funciones que las enfermeras pueden hacer son las siguientes. La atención integrada, accesibilidad a la atención de salud. Tres, una amplia gama de necesidades que sean atendidas. Por ser, participar activamente con los pacientes y también que la comunidad de la familia participen. Y aparte de lo que es la educación de las competencias en la enfermería y las escuelas facultadas de la enfermería, es eso lo que enseñamos, que estamos trabajando en los hospitales, centros de atención comunitaria, en las entidades sin fines de lucro, en la comunidad de diferentes centros de extensión, en la defensoria que se haga, la incidencia. En todas esas áreas, las enfermeras pueden hacer su contribución. En este consejo, el consejo asesor nacional recomendó diferentes aspectos de la educación que pueden ayudar a preparar a las enfermeras para que puedan hacer su contribución. Muchas de ellas ya lo hemos mencionado. La educación interprofesional es clave. Capacitación comunitaria mejorada en diferentes lugares comunitarios y también puede haber pasantías en los centros de atención primaria. Me gustó mucho la idea por Laura o Rosa. Creo que fue Rosa. Serían diplomados interdisciplinarios preparando a las enfermeras y a otros. La enfermería puede llevar batuta en ese proceso. He visto temas parecidos en Brasil. Laura también ha hablado sobre el modelo de la educación familiar que existe en Brasil a través de la reforma. Vamos a aprender de ese ejemplo. El ejemplo que existe en el Reino Unido. Mi hija vivió durante 16 años en el Reino Unido. Después de que naciera cada uno de sus cuatro hijos, venía a visitarle a la casa para hacer un inventario para ver la cohesión de la depresión postparto. Y durante los primeros seis años de vida del niño, hay visitas que se hacen de forma asidua. Son personas de enfermería que están vinculadas a algún médico con asistencias sociales y otros profesionales de la salud. Hay muchos ejemplos de los que podemos aprender en otros países, que podemos simular en nuestros países para fortalecer la cobertura universal. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? de educación a distancia en enfermería. Bueno, es una situación que la tecnología debe ser utilizada para el fin. Yo quería, utilizando estos elementos que ya habíamos comentado, mi nombre es Rosa Zarate, no lo he dicho, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy a cargo del centro colaborador de esa escuela. Creo que es importante estos escenarios o estas nuevas tecnologías para la capacitación, formación y también que las tecnologías sean utilizadas para la atención primaria. Hay muchos ejemplos en nuestra escuela del uso de la tecnología para la formación de las enfermeras y eso ha sido una estrategia que se ha hecho durante varios años. Por los 45 años tenemos de formación en nuestra universidad de educación a distancia y formación de profesionales de enfermería en los lugares más remotos donde a veces la única información en la única atención está brindada por una enfermera, no necesariamente profesional, sino muchas veces son enfermeras de nivel técnico o auxiliares de enfermería en las que están trabajando en las comunidades. Entonces, la educación a distancia, la educación por las aplicaciones móviles es la educación que requerimos también brindar este tipo de estrategia de atención primaria y de formación de líderes comunitarios. O bien, que sea una enfermera, yo lo estoy visualizando, una enfermera maestra o doctora que pueda tener a su cargo diversas enfermeras de atención primaria y que las pueda estar asesorando en diferentes momentos ante una consultoría, ante un trabajo con la familia y demás, me parece que puede ser un buen ejercicio. Que los modelos de atención en otros países que están, donde tienen muy pocos recursos humanos en la atención comunitaria, en la atención primaria, requieren de un trabajo de intención en tecnología. Me parece que es una idea muy buena utilizar esto y bueno, las enfermeras de mayor expertiz puedan apoyar a sus compañeros en los diferentes escenarios comunitarios, incluso a las familias, a las mamás, el uso de la tecnología para comunicarse con la población, incluso no solo para la educación de las enfermeras, sino la debemos utilizar para los niños, ¿no? Que si queremos que ellos se formen, para los niños, para las familias, para la mamá, en fin, puede ser una excelente estrategia. Yo quiero decir, Laura Morán, presidenta de la ADF, yo quisiera comentar acerca de las tecnologías de la informática y la comunicación, que es la pregunta que está haciendo alguna colega peruana. y yo quisiera señalar que sí, creo que es indispensable que explotemos más el uso, que aprovechemos más el uso de estas tecnologías, siempre y cuando consideremos que estas tecnologías son una herramienta de apoyo, pero atrás del uso de las tecnologías debe de haber toda una propuesta pedagógico-didáctica que la sustente para que realmente esas tecnologías puedan tener una influencia fuerte para el aprendizaje de las personas. Y está relacionado, aunque no es exactamente la misma temática, con la educación a distancia para las enfermeras, que me parece que es una temática que incluso en algunos países está en debate, que están cuestionándose si la educación a distancia para enfermería es útil o no. Y yo en este sentido quisiera comentar que necesitamos hablar de la educación a distancia como toda una propuesta educativa de calidad que tiene sistemas de evaluación de los aprendizajes muy sistemáticos y muy formales, lo que nos permite garantizar que efectivamente estamos logrando transformar la educación de las personas que asisten o que participan de los proyectos de educación a distancia, que entonces esto requiere, son proyectos muy útiles que pueden ser fabulosos y lo que queremos es precisamente lograr que tengamos mejores, enfermeros, en lugares más apartados de los países, siempre y cuando, insisto, esto se haga con garantía de calidad. La tecnología puede ser una posibilidad que nos apoye para favorecer el acceso y cobertura en salud. El uso de las tecnologías puede ser muy útil también para la telesalud, para la tele-enfermería, para que podamos propiciar que el conocimiento y la práctica a través de enfermeras expertas pueda llegar a los lugares más distantes y las tecnologías en este sentido representan unos instrumentos muy útiles. Pero yo insistiría, siempre y cuando haya una clara propuesta pedagógico-didáctica que los esté sustentando. Estoy de acuerdo con todos los comentarios. Yo soy Linda Wilson de parte de la Universidad de Alabama en Birmingham. La Universidad, durante un par de años, todos los programas de los grados han sido posibles a distancia, es un enfoque híbrido de la experiencia 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 presencial. Hay buenas prácticas. Y es una oportunidad excelente para crear una comunidad de alumnos en la educación transformativa. y algunas ideas que se hacen sobre lo que es el aprendizaje activo es sumamente importante al notar cada vez más educación a distancia. Y es importante que les tengamos las estrategias mencionadas por Laura. Y hay muchas formas en que se puede hacer esto. Y yo favorezco, digamos, estoy a favor de la educación a distancia, sin embargo, he impartido muchas veces clases en las que vamos a crear pizarras de discusión en que los estudiantes lo único que escriben es estoy de acuerdo. Y eso es bastante, no es suficiente. Tengo que ser más participativo y el reto que tenemos. Eso también abre puertas a la promoción de cada vez más colaboración, que es algo que también trabaja en la cobertura universal, compartir recursos entre las universidades, utilizar modelos de atención privada, por ejemplo, en lo que es la atención de los neonatos, que hemos trabajado, Laura y yo, para crear e identificar competencias de salud global. Siempre quiero que mis estudiantes tengan una visión más global. Un día en las clases, yo siempre invito a la gestora de la clase de atención neonatal que participe con su contraparte Lusaka Zambia a través de la tecnología. Para que nuestros estudiantes vean la gama de digamos, en su profesión, en todas partes del mundo. La tecnología nos brinde muchas oportunidades, pero tenemos que saber sacarle provecho. Coincido en las apreciaciones que han hecho Laura y Linda, creo que las tecnologías de la información, así como la educación a distancia, son una gran oportunidad también de cobertura para llegar a lugares apartados y compartir esta forma para enfermeros. Sin embargo, me parece que es muy importante expresar allí, tanto para el uso de las TIC, pero también como para el uso de la educación a distancia. Es una preparación muy rigurosa de los profesores que van a hacer este tipo de educación. En cuanto allí se requieren otras metodologías y otras formas de abordaje para preservar la calidad de los programas y de la educación que estamos impartiendo. Entonces, es muy importante que más allá de pensar en si sí o no, es brevemente preparar el cuerpo profesoral para lograr hacer este tipo de intervenciones. de la educación a distancia. Gracias. 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 Gracias por las respuestas. Relacionado a este tema de las tecnologías que requieren un preparo de los profesores, tenemos ahora una otra pregunta que es, ¿cuáles considera que son los principales factores relativos a la formación docente de prácticas educativas y escenarios de aprendizaje para lograr la salud universitaria? Gracias. 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 Laura. Gracias. Laura. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Linda en el sentido de que ser buena enfermera enfermería clínica no significa ser una buena docente en enfermería y por tanto entonces tendríamos que pensar en la necesidad de incrementar la formación pedagógica didáctica de los profesores no solo de las enfermeras sino de también las otras disciplinas que participan formando enfermeras. 哈哈哈. clinical de la atención primaria docentes important the uten هنا doesltrap a la educación primaria y docentes para el profesor. El profesor de la formación de συνets para la atención primaria para la atención primaria para la salud, me parece que además debería de estar otros elementos presentes, por ejemplo, en profesoras en atención primaria para la salud que sean capaces de sensibilizar, conduir y apoyar el desarrollo no solamente conceptual, sino cognitivo, actitudinal y y metodológico que necesitan los estudiantes de enfermería para ejercer la atención primaria a la salud. Porque si todo estudiante de enfermería debe formarse en el pensamiento crítico, para la identificación y resolución de problemas, para la toma de decisiones, etc. Me parece que en el caso particular de la atención primaria se requiere de todavía algunas competencias, que hay unas actitudes favorables a esto, que si en el área clínica, en donde todo está más controlado, hay incertidumbre, hay conflictos de valores, hay una serie de situaciones que han compleja la atención, el cuidado de enfermería, me parece que en la atención primaria esto se recrudece. Aquí necesitamos que hay otras actitudes mayores, otras competencias mucho más fuertes, de tal forma que podemos hacerlo. Y me parece que algo crucial que necesitamos considerar es que los profesores enfermeros, quienes ejercen la docencia en enfermería, también deben tratar de hacer docencia basada en la evidencia. No deben ser docentes que suponen que actuar de esta manera sería muy bueno para los estudiantes, sino que debemos de pensar que ellos deben buscar mejores evidencias en la literatura, que nos dicen cómo lograr procesos de enseñanza-aprendizaje mucho más exitosos. Un último punto que quiero tratar en este sentido es la importancia avanzando la formación de los docentes en cuanto a enfermería de práctica avanzada, que ya fue mencionada, pero me parece que esa parte también es esencial para los profesores de esa manera, para que después ellos puedan enseñar a los otros a ser enfermeros de práctica avanzada. Yo quiero un poco ser optimista y recuperar la experiencia que en muchos países tenemos en relación a las transformaciones que ha tenido la salud sin tener una política sanamente, sino qué han hecho los que trabajamos en el ámbito de la salud por la población. Es inalcable, como dice Julio Frenk en algún momento, que somos resultado, nuestro sistema de salud, de nuestros avances en la salud. Lo que está pasando en nuestro sistema, la necesidad de ampliar la cobertura y el acceso tiene que ver con cómo se han desarrollado las poblaciones, que tenemos más edad, que la enfermedad es crónica, la atención, porque antes estábamos más preocupados por la atención de la diarrea del niño y de las enfermeras respiratoria y de las cardiopatías y de la diabetes. Yo creo que también esto debe de dar un giro en la manera como estamos enseñando, pero también en la manera como el sistema está organizado y quienes están al frente del sistema de salud en las comunidades. ¿Qué sería de nuestros países si las enfermeras no hubieran hecho bien su tarea en las vacunas? ¿Qué sería de nuestros países si las enfermeras no hubieran atendido los partos con las enfermeras partidas tradicionales y las profesionales? con linderos de las regiones, si no hubieran sabido utilizar un té a tiempo, un trapo mojado para bajar una fiebre en una comunidad. O sea, yo creo que tenemos experiencias exitosas en diferentes regiones de mundo en atención primaria. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar esa atención, recuperar esas experiencias y a estas enfermeras que están en la comunidad, ayudarnos con ellas, las enfermeras de la educación, las enfermeras que estamos en el ámbito educativo, debemos recuperar esas experiencias de estas enfermeras que están en las casas, en los escenarios, con el maletín de las vacunas, formando una red en frío, comunicándose con las mamás para amamantar a los niños, con las escuelas, ¿no? Esa enfermera que estaba en la escuela que yo conocí y que todos los alumnos nos escondíamos porque nos iban a vacunar, es recuperar a esa enfermera, ¿no? O sea, no estamos inventando el modelo, estamos rehaciendo la reingeniería de este modelo porque las condiciones son otras, ¿no? Entonces, sí creo que la tutoría de las enfermeras de los escenarios reales, junto con los profesores que tienen pedagogía, maestría, doctorado, deben recuperarse con el modelo. Por ejemplo, nosotros en la escuela hemos iniciado desde hace 15 años una propuesta educativa de tutores clínicos expertos. Ellos son los expertos en el escenario y los profesores en la educación, en la pedagogía, en hacer bien la parte evolutiva. No podríamos hacerlo si tenemos a las enfermeras que todo el día hacen esa tarea. Entonces, creo que la unión de docencia-servicio, servicio con la docencia, va a ser una estrategia y un cambio paradigmático de cómo enseñar una educación que transforme los escenarios clínicos. No solo transforme la educación, sino que transforme el escenario de aprendizaje para los estudiantes. Muchas gracias, Rosa. Estamos aquí con la presencia del doctor Francisco Bezerra. El doctor Francisco Bezerra es el asistente director de la Organización Panamericana de Salud. Y ya vamos caminando para el cierre de la sesión. Aquí estamos, doctor Bezerra, con los autores del estudio. La doctora Linda Wilson, Laura Morán, Rosa Zárate, Linda McCrary y Fabiola Castellano. Y si tienes que venir aquí a la frente, estamos con 150 personas en línea, pero con nombres. Pero sabemos que hay muchos casos que la persona tiene el nombre, pero hay grupos asistentes. Entonces, hay un grupo grande y quiero desde ahora agradecer a todos que estuvieron con nosotros en la celebración de la enfermería. La tercera vez que ya seguimos en esa celebración, es el tercer año que celebramos. Muchas gracias a ustedes virtualmente. Y paso la palabra al doctor Bezerra y al doctor James. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a todas y a todos. Pues es lo que tengo que decir, y lo he dicho en las anteriores ocasiones, que me han invitado a participar en la celebración del Día de la Enfermería, principalmente porque durante mi carrera en medicina, tuvo un honor de trabajar como enfermero en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Es uno de los institutos en donde la enfermería tiene una mística muy especial y el servicio al paciente que se vive y se embebe. Para mí me dejó muchas alianzas. Enseguida como para mi carrera de médico, de entender y escuchar y ver mejor al paciente. Porque son las enfermeras quienes hacen ese puente en paciente y médico. Y muchas veces los médicos pasan, ven, dejan notas y se van. Pero quienes escuchan, quienes están atentos, quienes están viendo la evolución de un paciente y quienes detectan rápidamente los cambios son esa enfermería. Y esta parte, en realidad, yo les agradezco mucho a las primeras del Instituto Nacional de Cardiología en esa época el aprendizaje que me dieron para mi carrera en la medicina. Porque además aprendí cosas que otros compañeros nunca iban a aprender a hacer, como poner catéteres centrales, manejar equipo de terapia intensiva, etcétera, que se entienden precisamente a través de las labores de enfermería. También pueden ponerlos a cambiar camas, que les ayuda a uno mucho en su casa para ayudar a hacer las labores del hogar, o cuando uno vive solo. Pero por otro lado, también hay que ver las enfermeras en el Centro de Salud de Comfort, Guanajuato, el Centro de Salud que se llamaba, porque ya lo cambiaron, Miguel Bustamante, que me enseñó a través de una campaña de vacunación el valor de la salud pública y después de haber salido de cardiología y de haber trabajado en terapia intensiva, post-hidrúrgica, mi idea era que yo quería hacer terapia intensiva como una realidad y de trabajar con Cristina en el Centro de Salud de Comfort, Guanajuato, porque por salud pública, y gracias quizás a ese cambio en el que estoy aquí trabajando en la OPS por la cuestión de salud pública, que se dio en las venas y que sigo viviendo y la sigo disfrutando y tratando de aportar mi vida profesional para la salud de mucha gente. Creo que el trabajo de la enfermería en cualquiera de los campos que se desarrolle, ya sea a nivel de atención primaria, especializada, en grandes centros médicos, o en salud pública, o como parteras, que muchos de las especializaciones de enfermería como partería juegan un papel muy importante. La edad de la enfermería en los enfermeros que nos escuchan se reconoce por la importancia que dije que tenían ustedes. Esa sensibilidad de la escucha del paciente, esa sensibilidad de ver los cambios en el paciente, creo que nos da mucho y nos enriquece mucho la rama médica de lo que se tiene que ver y de lo que podemos hacer. Lo que se le debe a la recuperación de los pacientes es por la atención que ustedes les dan en el día a día, la aplicación de los medicamentos, en las formas que las personas se realicen, etcétera. Sin embargo, también me da mucho gusto ver cómo las escuelas de enfermería van ofreciendo cada vez más y van incrementando el nivel de capacitación de la rama de enfermería. El paciente era una carrera técnica en muchas ocasiones. Tenemos incluso doctorados en enfermería con las especializaciones de enfermería quirúrgica, enfermería pediátrica, etcétera. Pero eso me llama muchísimo la atención de cómo una carrera ha ido fortaleciéndose y avanzando de una manera muy importante para también contribuir desde la perspectiva de investigación en cuestión de enfermería, que es muy importante para poder tomar esa parte de la evidencia que nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo cotidiano. Hay un total de 1,283 escuelas de enfermería, según unas encuestas recientes que hicieron aquí en la OPS, nuestros colegas, en toda la región de las Américas. 1,283 escuelas de enfermería. Y me imagino que hay de todos los rangos, las muy buenas a las más o menos buenas y a las no tan buenas. Lo cual también habla del trabajo que hay que hacer para poder ir avanzando en la mejora de la calidad de los egresados. Creo que ese es otro de los retos que tenemos en la región, no nada más en la rama de medicina, sino también en la rama de enfermería. ¿Cómo podemos avanzar en la calidad de los egresados, de los recursos humanos que van a trabajar en el nivel de atención, en el hospital de segundo nivel, en el tercer nivel o en los centros superespecializados, salgan en realidad con la formación sólida que se requiere para ver a la población en cualquiera de los diferentes escenarios que podemos tener de trabajo? Creo que el desarrollo de las currículas es importante, pero no es el desarrollo de las currículas y la literatura que se va a utilizar en las escuelas de acuerdo a esa currícula, pero que el profesor también sea un profesor de calidad. Si el profesor es mediocre, los egresados van a ser mediocres. Si el profesor es excelencia, los egresados van a ser excelentes. Y qué parte importante, cómo podemos encontrar a esos docentes de excelencia que nos permitan pasar la mística de la enfermería, esa mística de la cercanía con el paciente, esa mística que se requiere del trabajo como equipo médico, enfermería, trabajo social en diferentes áreas para poder defender a los pacientes y asegurarles la salud que tanto estamos buscando. La mística de la enfermería, cuando sea el paso de la luz, ojalá estén brillando fuertemente y sigan pasándola para todas las nuevas enfermeras y enfermeros que están saliendo y puedan la luz ir creciendo cada vez más, crecer una luz de conocimiento, una luz que nos está acercando a una mejor especialización, una mejor trabajo y una mejor capacidad técnica para poderlo ver. Me da mucho gusto ver a los nuevos equipos. Debo decir que hay un desbalance de género porque hay enfermeros y no veo ninguno en la mesa. Aunque haya muchos participando como escuchados. Y quiero felicitar esta iniciativa, me da muchísimo gusto referirlas en la OPS. Creo que trabajo con ustedes, Linda Wilson, Laura Morán Peña, Rosa Zarate Grajales, Linda McCurry, Fabiola Castellano Soriano, gracias por estar con nosotros. Su conocimiento es importante. El poder compartir lo que ustedes hacen y cómo ha venido avanzando todo esto a nivel de las Américas es muy importante para nosotros. Sobre todo ahora que está en estos ciclos de cuerpos directivos, vamos a discutir la estrategia de recursos humanos para la salud en el ámbito de la cobertura universitaria y el acceso universal a la salud. Y en fin, juega un papel importante. No es nada más el médico, sino también la enfermería. Pero también tenemos que pensar las técnicas intermedias que esta región no avanza al ritmo de otras regiones y que nos gustaría ver las técnicas en la zona médica, cargas intermedias, que no se tiene que medicalizar, no tiene que ser a nivel hospitalario, y que ahí es un reto también al área de enfermería para poder avanzar. Quiero agradecer al departamento de HSS, con James, pero principalmente a Silvia Castellani, nuestra asesora en enfermería. Es importantísimo, a Sabrina Sousa Díaz, que también nos ha contribuido a que todo esto esté funcionando. Creo que una vez más, una manera, trae el espíritu de enfermería para que las cosas funcionen. que hay alguien ordenado y lo aprendí también en mi época de enfermero, es la forma en que enfermería lleva sus registros, el cambio de turno, informe de las cuestiones, y de Bensilvia hace un trabajo impresionante en este sentido. Y debo decirles también que Silvia es la asesora que más centros colaboradores tienen en enfermería, y eso me preocupa. Yo creo que ustedes son centros colaboradores, pero me preocupa que Bensilvia tenga tantos centros colaboradores, porque el día que Silvia se jubile, ¿a quién le va a dejar tantos centros colaboradores? Y claro, que tenemos que empezar a pensar Silvia, ¿cómo vamos a hacer? Son muchos centros, y a mí me preocupa que algunos se lleguen a perder. Aquí hay muchos centros, y a mí me da gusto que haya tantos centros que lo va a hacer en enfermería porque son importantísimos y hay que hacer mucho trabajo con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la OPS. Muchísimas gracias a todos los colegas que se han conectado en forma virtual 150 conexiones. Nuestras estadísticas nos decían que hay, por lo general, por medio de 5 personas por conexión. O sea, que todos la cuentas como de 600, casi 700 personas conectadas, lo que es muy importante y nuevamente muchas felicidades a las enfermeras y enfermeros en su día y gracias por la labor que realizan y por lo que nos dejan de enseñanza todos los días. Gracias a todos. Gracias a todos. Con las palabras del doctor Bezerra cerramos la sesión. Quiero registrar aquí la presencia de las colegas del centro colaborador de la Hopkins Universidad del centro colaborador de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de la UNAM. La directora nos acompaña. El doctor Roberto Clema aquí de la OPS muchas gracias y todo el equipo de autores que están aquí. También John Hopkins que viene y la colega de Brasil también que llegó aquí para acompañarnos. Quiero agradecer a todo mi equipo de enfermería aquí en la OPS ¿no? El equipo donde tenemos todo este grupito aquí que coordinamos por Sabrina y EMI ha desarrollado el día de hoy y a ustedes que dejaron sus países y ciudades para estar aquí compartiendo con este grupo grande aquí en la región que les escuchó sobre sus ideas y pensamientos sobre educación en la enfermería. El artículo que divulgamos hoy ya está publicado en la revista latinoamericana de enfermería. Ya tenemos el link y será divulgado mañana en la página de la OPS dentro del programa de enfermería. Muchas gracias. Y ahora tenemos un pequeño co-hotel esperando ustedes en el lobby. Muchas gracias. Vamos a todo el grupo que está, por favor. el grupo también. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Sí.